Amigos de Mundo NFL, ¿cómo están? Y hasta aquí el show de Power Rankings, previo de la semana 14, presentados por Coral Drive by Marriott, el hotel oficial de la NFL. Bienvenidos al canal oficial de NFL en Español, te saludan Gus Ambriz y el chico del cable de locos por la NFL. ¡Saludos a todos! Así es como quedó la tabla la semana pasada, mírala bien porque tenemos muchos cambios. A ver... Empezando desde el sótano, nuevo colero Los Patriotas. ¡No! ¡No me digas! Tres partidos consecutivos anotando menos de 10 puntos. ¡Horror! Ya son 5 en total en la campaña incluidas dos blanqueadas. No era el problema a Mac Jones, no lo es Bailey Zappi, más bien no hay nada con que construir ahí. ¡Están perdidos! ¡Es una desgracia! Hasta las panteras dan pelea, incluso lo iban ganando, por eso ganan un lugarcito. ¡Imagínate! No les alcanzó para vencer a Bucaneros, pero mejoraron con el cambio de coach. Fueron agresivos, a diferencia de Patriotas, en ninguno de sus dos encuentros han quedado abajo de los 10 puntos. ¡Al menos anotan! Los Commanders también caen una posición. No entiendo por qué justo contra Delfines en un tiroteo se les ocurrió correr más el balón y quitárselo a Sam Howell. Es lo único que había funcionado en el equipo y como esperábamos, terminaron siendo aplastados. ¡Borrados! Los Jets también caen un lugar. Tan mal se vieron Tim Boyd y Trevor Simeon que incluso extrañamos a Zach Wilson, aunque él pierde con gracia. La defensa nuevamente mantuvo el juego vivo, pero su ofensiva es deplorable. ¡Nada que hacer con ellos! No les alcanzó. Los Titans pierden dos lugares. Mejoraron. Dieron pelea contra Colts, pero siguen sin saber ganarlo. Dejaron ir el partido por errores de equipos especiales, fallas de coacheo y de concentración terribles. Aún pudieron llevárselo en tiempos extras, pero les faltó poder en ofensiva y su defensa simplemente no existió. Al menos actuación digna. Los Bucaneros, a pesar de ganar, se quedan en el mismo lugar en que estaban. Igual. Se complicaron muchísimo ante un equipo tan malo como Carolina. Su defensa sigue siendo exhibida, incluso por momentos, y van abajo en el marcador. Rescataba la actuación de Rashad White y Mike Evans, y quererle pensar que debido a su división, aún tengan oportunidad. Enfrentan a Falcons, duelo de matar o morir. Muy irregulares. Los Giants y los Bears descansaron, pero pierden un lugar debido a que los cardenales, amigos, ganaron y suben seis lugares. ¡Vaya sorpresa! Vaya falta que les hizo Kyler Murray en el inicio de campaña. Regresó y de tres partidos han ganado dos. Esta última victoria imponente de visita ante Steelers fueron consistentes en ambos lados del terreno y cometieron pocos errores. Lástima que ya es muy tarde para ellos. ¡Ya se está acabando la campaña! Arriba se encuentran los Santos, que a pesar de perder mantienen su misma posición. Vaya manera de complicarle a los Lions y deben ir de atrás después de iniciar 21 a cero. Fueron contundentes. Anotaron en cada una de sus visitas a Zona Roja. Con todo y la lesión de Derek Carr, que es quien sigue entregando los balones. Me parecen el mejor de la división, pero tienen que demostrarlo. Va a ser el cierre, el duro. Y hasta arriba de la categoría están los Chargers, que a pesar de ganarle a los Patriotas pierden dos lugares. No, vi cómo no. Increíble que solo les pudieron anotar seis puntos. Hasta los Giants les hizo más daño. Un reflejo de que ya ni es ofensiva funciona. No quieren allá a Brandon Staley, pero se niegan a despedirlo. Jugando así, imposible que califiquen. Únicamente dan patadas de ahogado. Qué ridículo, ¿eh? Subimos ahora con los malos y tenemos solamente tres. Hasta abajo, a punto de caer a los muertos, están los Raiders que descansaron. Arriba de ellos, un renacido. Los Falcons se afianzan en puestos de playoffs. Es cierto, han vencido a dos muertos, Santos y Jets, pero al menos suman victorias consecutivas. Toman el liderato de la división y dado el calendario, podrían mantenerse ahí y acceder a post-temporada. Fíjate. A pesar de que no tienen quarterback, Desmond Reader es un desastre. Hay esperanzas aún. Y hasta arriba en la categoría, otro renacido, amigos, los Bengals. Y cómo no. Sorpresa el lunes por la noche. Vencieron a los Jaguares sin Joe Burrow y con un partidazo de Jake Browning. Maravilloso. Completó 32 de 37. Eso es el 86% de sus pases. Lo más alto en toda la semana. Para 354 yardas, dos anotaciones por aire y una más por tierra. Espectacular. Su conexión con Jamar Chase fue espectacular y hasta Joe Mixon brilló. De jugar así, mantienen posibilidades de playoffs. Enfrentan a los Colts. No es un partido imposible. Qué grata victoria. Vamos ahora con los pretendientes. Hasta abajo se mantienen los vikingos, que debido a dos equipos que subieron y están encendidos, pierden dos lugares. Todos para abajo. Muy bien. Los Yalos y Jogs también caen dos posiciones. Dieron su mejor partido en la campaña y ni así les alcanzó. Qué lástima. Tres derrotas a Lilo, que los tienen ya fuera de puestos de postemporada. Tuvieron oportunidades para vencer a Cowboys y las dejaron ir. Qué les fue. Mal coacheo. Pésima defensa. Calendario complicado. No esperemos tampoco mucho desear. Tendencia negativa. Los Steelers caen cinco posiciones, amigos. Qué caída. Qué derrota tan dolorosa en casa. Apaleados por Cardinals después de que habían dado su mejor juego en la campaña. Qué pasó. Ni la defensa apareció. Y además pierden a Kenny Pickett por semanas debido a lesión. Por si fuera poco. Ya vimos a Trubisky con él. Se ve difícil que califiquen. Veremos cómo les ve este jueves ante Patriotas. No, bueno. Si pierden sería el acabose. Al para cuala ya. Los Bills descansaron, pero pierden dos posiciones debido a que hubo equipos más explosivos. Los pa'bajo. Los Rams perdieron y también caen. Segunda derrota consecutiva y ponen en riesgo su pase a playoffs. Sí, qué mal. Su defensa ya no intimida a nadie. Permitieron 29 puntos a Broncos y 36 a los Rams. Muchísimo. La ofensiva mejoró con Joe Flacco, pero parece que no va a ser suficiente. Enfrentan a Jaguares. Se ve difícil que lo ganen. No auguro nada bueno para el final de la campaña. Tremendo declive, Taigual. Vamos con... Ahora sí, los dos equipos que están encendidos y que hacen que los demás bajen. En el número 13 están los Rams. ¡Mira! Tercera victoria consecutiva. Dos de ellas ante equipos con récord ganador. ¡Genial! Y las últimas dos anotando más de 35 puntos. ¡Mira! Mejoran en el momento más importante de la campaña y viendo la tendencia podrían calificar. Así es. Es ofensiva, está de regreso y su defensa sin ser espectacular está haciendo el trabajo. No les quitemos el ojo de encima, viene una prueba dura contra los Ravens. Discretos, pero van con todo. Y también suben amigos de categoría a los Packers. Oye. Al igual que los Rams, tres victorias consecutivas. Las últimas dos ante Leones y Jefes. Son duros. Además dominando en ambos lados del terreno. No dieron espacio a Patrick Mahomes y en ofensiva siendo contundentes. En este lapso, Jordan Love ha lanzado ocho anotaciones sin intercepción. Buena racha. Ya están en puestos de play-offs y viendo su calendario ahí deben quedarse. Enfrentan a Giants, deben de ganarlo. A seguir ganando. Y hasta arriba de la categoría, tocando la puerta de los contendientes, están los Colts. Cuatro victorias consecutivas que los mantienen en puestos de play-offs. Esta última viniendo de atrás con gran cocheo de equipos especiales y fútbol de situación. A pesar de no contar con Jonathan Taylor. Lo extrañan. No suben porque hay que ver los más contundentes. Sus cuatro victorias han sido contra equipos de la categoría de los muertos. Muy reñidos. Panteras, Patriotas, Bucaneros y Titans. Pero viendo su calendario pueden calificar posibilidades reales. Subimos ahora a los contendientes. Al top 10, hasta abajo, a punto de caer están los Broncos. Derrota a Doloros ante Tejanos. No solo porque era su rival directo para entrar a puestos de play-offs, sino porque Russell Wilson dio su peor partido desde semana 6. No avanzaron en ninguna de las 11 terceras que jugaron y lanzó tres intercepciones que lapidaron el gran trabajo de la defensa. Siguen en la pelea, aún pueden calificar enfrentan a los Chargers. Duro duelo divisional, deberían de ganarlo, pero si llegan a perder caen de categoría. Ya veremos. En el número 9 están los Jaguares que caen dos posiciones. Derrota muy costosa el lunes por la noche en casa. De haber ganado ese partido se hubieran puesto momentáneamente como primer sembrado de la conferencia. Así como lo oyen y dejaron escapar la oportunidad. Pésima defensa la ofensiva con Jake Browning de los Bengals. Desmovió el balón casi 500 yardas y su ofensiva no aprovechó las oportunidades que tuvo. Eso no es lo peor. Trevor Lawrence salió gravemente lesionado y es posible que se pierda varias semanas. Al momento de que grabamos este video aún no hay información pero si se llega a perder el resto de la campaña creo que están terminados. Dura baja y dura derrota. Sensible esta baja. En el número 8 a pesar de ganar los Lions se mantienen donde están. Sigan dejando dudas comenzaron ganando 21 a 0 y estuvieron cerca de dejarlo ir. Ya son tres semanas en que su defensa no aparece y la ofensiva no es igual de explosiva que al inicio. Si sufrieron contra Santos ¿qué les esperan ante rivales de playoffs? Es el momento más importante de la campaña aún pueden ser primer sembrado así que tienen mucho trabajo por hacer. Enfrentan a los Osos la última vez le sacaron un susto a ver cómo les va. Irregulares en este cielo. Los Tejanos ganan tres lugares. Victoria imponente contra Denver. La ofensiva de CJ Stroud ya la conocemos es maravillosa se las arreglaron aún con la lesión de Tankdale. Brillónico Collins con casi 200 yardas pero quien se llevó el juego fue la defensa. Tres robos de balón a Russell Wilson incluida aún en el último drive. No permitió ningún avance en terceras oportunidades y cerraron la puerta en zona roja. Regresan apuestas de playoffs todos queremos verlos ahí. Houston es una realidad. En el número 6 amigos de luto porque tenemos un caído de la élite aunque no lo crean los Kansas City Chiefs. El campeón. Tres derrotas en los últimos cinco partidos. Su ofensiva no ha sido la misma no tienen receptores no hay variantes vemos un Mahomes desesperado y errático. Tuvo más de un drive para empatarlo y terminó lanzando intercepción. Su defensa no pudo contener a Jordan Love el partido fue muy disparejo siempre estuvieron abajo y no pudieron remontar. Se ponen como el cuarto sembrado en la conferencia no tener la localía en playoffs les puede costar muy caro. ¿Qué pasa con Kansas? En el número 5 se encuentran los delfines que ganan un lugarcito regresó la ofensiva explosiva de inicios de temporada. Tarek Hill imparable 160 yardas y dos anotaciones. Increíble que todos saben lo que te va a hacer y nadie lo detiene. Estaba de vuelta también Devona y Chan y sumó también dos touchdowns. No tuvieron rival pero es una victoria que los motiva en la parte más importante. Con la caída de los jefes son ahora el primer sembrado momentáneo. A ver si lo mantienen. En el número 4 están los Cowboys que también ganan un lugar. Su mejor victoria en lo que va de la campaña. Seattle vendió muy caro la derrota y aunque sufrieron y por momentos lo iban perdiendo encontraron formas de ganarle por fin a un equipo con récord positivo. Esa es buena noticia. Gran actuación de Doug Prescott gran juego terrestre y aunque su defensa permitió mucho de Gino Smith y principalmente de DK Metcalf al final cerraron la puerta. Viene el duelo más importante en la campaña reciben a Filadelfia. Si lo ganan suben a la élite. Ya lo merecen. Y hasta arriba en la categoría. En el número 3 están los Ravens. Sin despeinarse ganan un lugar en semana de descanso. Vaya que así se debe sentir descansar en un hotel Cordial by Marriott amigos. Con presencia en todo el mundo y por supuesto en todo México. Vamos ahora a la élite. Pero antes si disfrutas este video regálanos un like así nos ayudas a que este video se mantenga como el show más visto cada semana de Mundo NFL. Te invito también a que conozcas lo que hacemos el Chico del Cable y yo en nuestro canal Locos por la NFL. Ve a darte una vuelta por allá. Pero ahora sí vamos a la élite a la crema a la clase a la categoría a lo mejor de lo mejor así como el grupo de hoteles de Marriott Bomboy. Solo dos equipos. En el número 2 está Filadelfia. Vaya arrastrada que le pusieron a los 49ers en casa. Golpe de realidad. Exhibieron por completo no solo a su defensa que permitió seis touchdowns y nunca tuvo respuesta ante Divo Samuel sino también a su ofensiva. Los limitaron por completo y lo peor de todo es que no hubo capacidad de reacción. Mal diseño de partido sin el más mínimo ajuste de coacheo Niners exhibió todas las debilidades y ponen en riesgo ser el primer sembrado. Visitan a Dallas será un partido muy duro veremos que tanto les afecta o les motiva esta derrota. Muy dolorosa derrota. Y hasta arriba todos sabemos quién se encuentra amigos los San Francisco 49ers. Quedó claro que son el mejor equipo y el más completo de la liga. Le pasaron por encima a Filadelfia sin contratiempos. Brock Pordy como siempre ejecutando utilizando sus piezas y tiene tan buenas armas que no hay quien los detenga. Divo Samuel en modo dios con tres anotaciones y 138 yardas totales. Si no era él aparecía Kittle sino McCaffrey y si no hasta a Yawan Jennings jugando así no se ve quién los pueda detener. Partido prácticamente perfecto que se terminó desde el tercer cuarto. Enfretan a Seattle deben ganar y su único rival fuerte en el resto del calendario es Baltimore. Tienen todo para ganar ese primer sembrado. Victoria redondita. Así que proponemos y si no tú dinos ¿a quién subirías o a quién bajarías? Participen por favor. Vamos ahora con el ganador de la dinámica de la semana pasada ¿Quién fue? Y es Érico Echechurre que acertó a los 10 equipos del top y tres en su mismo lugar. Felicias para él demostrando que es un fanático verdaderamente del show de Power Rankings. Grande Érico maravilloso fenomenal. Gracias por seguirnos. Menciones honoríficas tanto para Julián Rodríguez como para Josué Arroyo que también acertaron a los 10 equipos del top pero solo dos en su respectiva posición. Se quedaron muy cerca. Gracias a todos por participar. Si tú también quieres que te mencionemos en el video de la siguiente semana es muy fácil y además es gratis. Cuéntanos. Deja en la caja de comentarios ¿Cuáles crees que sean tú los 10 equipos del top? Sí. Además acomódalos del 1 al 10. Quien más acierte y adivine en sus respectivas posiciones será mencionado. Y ovacionados también. Es todo por el video de hoy. Por favor, si te gustó regalarnos un like. No te cuesta nada. Suscríbete a Mundo en FL para que te enteres más del contenido del Chico del Cable y mío. Suscríbete también a mi canal Locos por NFL. Hoy mismo ya tenemos la previa de semana 14 así que va a darte una vuelta por allá. Ya nos vemos. Gracias a todos por llegarse aquí. Gracias como siempre a la producción al equipo de edición. Tremendos cracks. De este lado Gusambriz Chico del Cable nos vemos en el siguiente.